Quiero marido. ¿Qué dijo? Ah, negro, ¿eh? No sé, una dista, hermano. Pero si vos estás en una relación. ¿Qué relación? Es abierta, Nahuel. ¿Qué parte de tenés, tonto? Claro, con la cola de Nahuel abierta. Gana de que ladre el Vulte Rier en esa casita. Sacate la raza de la mano, negro. Gana de que ladre el... ¿Qué mierda escucho, por favor? ¿En esa casa? En esa casa tiene que entrar el perrito a ladrar. Está quemado. Está quemado, está quemado. Está quemado, está quemado. ¿Y vos compartiste equipo con este tipo? ¿Jogamos sin skin? No solo compartís equipo, sino que cuando vivíamos juntos lo tenía al lado. No. Solo a él. Escuchame, había una mesa de tres compu y una de dos. Y nosotros estábamos en la de dos. El negro y el negro. No, 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 no sabés. No, 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 no sabés. Y Nahuel encantaba estar al lado mío, ya no. De todo lo que había en la casa, era el preferido ya. Sí, de día. O de noche empezabas a las puteadas toda la noche. Yo me iba al cuarto, me iba de la PC, porque es fumable. Ahora, pregunta que era sucio, como compañero de casa. El video de hoy está esponsoreado por CSGO Roll. Como pueden ver, esta página es conocida por traer los mejores skins del juego. Además, tiene una variedad gigante de cajas para abrir. Y por si no alcanzaba, se puede apostar en eSports con las monedas del juego. Counter, LoL, Valo, Dota y más. También tienen PvP de batalla de cajas para competir uno contra uno contra otro. A medida que vas llegando a nivel, vas ganando cajas gratis. Usando el código Straca, recibís bonus en el depósito. No muera, no muera, no muera. Si no muero, la ganamos. Y la verdad que... Comenzaron el pistol como si fuera una ronda. No puede, no puede. Lo come, lo come tres. Tres en A, tres en A. Tres en A, tres en A. ¡Sale el porta, salte el boludo! ¡No! No, es un hijo de puta. No. No tengo sonido. ¡Ah, caba, no te... ¡Ah, encima no tiene sonada! ¡Hombre, sé que te llevo la no! 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 No, igual, o sea, aunque no tenga sonido, tipo, el recorrido que hace el CT para matar al lado, él le va a detonar, creo. ¡Siga, siga, 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 siga! Estoy en coma, bueno. ¿Cómo que pasa, abuelo? ¡L! ¡N, N, 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 N! Dejame de L a mí, que tengo ligeros. ¡Mira, hubi! ¡Más en A y dos B! ¡Flayó L, cuido! Uno A, dos B. ¡L, L! L, 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 L. ¡L, L! Bien, ve clear, ve clear, ve clear, ve clear. Ok. ¡Estos son Masterminds! ¡Bien, lee! ¡Cómo zapaste, boludo! La tiro como el horta el pelotudo. ¿Ves ahí? Tiene que agarrar tip del mono. ¿Ves? Maté dos Bancos. Uda 1 a la izquierda, él es mío, Uda 1. Fouled solo, con pedos en cuenta. Uh, ahí trollean todo. Venga, venga, venga. Dos ligas, dos ligas, dos en frente de ligas. Ahora tienen dos acá, boludo. No, no, no se diga Galil, no tienen acá. Bueno, una Galil y una acá. Qué rica, que la paso a los toros, man, la puta madre. Quien rata la bolsa. El señor me borró a los negros. Fara la puerta, me sumade a la dira. Fara la tirada. Mio, Messi. Fue triple. Fue triple. Fara, dale postre, rescatate. Yo no arrullé nunca caverna. Te moriste de una, ya van 3 veces que te morí de una. Estás etc, clavando márquez. Fue un choto en la ronda. Por dios boludo arrancarse 4 veces 5 de la ronda Sale que me puso morocho me borro la cara Carajo me importa lo que te pones Si no te importa andate a la concha de tu madre Si no te importa Sos down boludo El unico de una caso 2 Se le va la olla Se le va la olla Bueno 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 eh Empece con la pelotude No Claro boludo Si en pibito Que paso No Siempre 5 para el peso Si no Fran Vos tenes que estar agradeciendo estas jugando aca No no pese con esas boludecitas tuyas De retrasado El chabón esta comiendo Esta trocando si? Y yo que hago le clavo Me mato y el loco me mata Pero vos no juegues Si el negro quiere salir aca Me tomo 1B Cabecinia con AP Y Liga con AP Mate B Se acerco de Liga P en Liga yo 1L Tengo L Tengo Flash Liga si queres Moquee Uda de nuevo 1L 2L 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 3L 2L 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 1L 2L 1L 2L 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 Listo, vengale, vengale La escape está tocada Va a llegar Marcos, la scout y... Era otro ¡Ah, güey! ¡No! Dame el lag, dame el lag a mí Amigo, vos me tiras, yo te tiro, amigo El día está escondido, ¿no lo viste? Morocho CT-1 Sandwich No CT-1 Triple, triple No triple Bien, 1-1 ¡Claro! Abuelo, terrible Fue bien, cara La verdad que sí ¿Hay flash medio? Tengo otra, tiré Nada, nada, nada Quina salió ahora Rata, una banda Abajo, abajo, rapiña Dos L Dos L y uno en otra liga Rápida, rápida a otro lado L, L en coma, boludo Sí, sí, para no esperar Morió, morió Bajo, Buda, bajo, Buda Bajo, Buda L, L, pasando Se le cayó el mouse Se ha ido, se ha ido Sí, 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 le pegué contra el monitor Ay, le cometió Ay, no Ay, lo viste, lo viste Ay, no Ay, si te ponía uno era para matar Jajaja Carri, ya tenés el piso negro, estoy Poniatelo, déjame un poquito Vána tenés que estar Jajaja 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 Milito más Un dólar a mi puta y me la cojo Jajaja Tremenda te ponía Jajaja Y si en la vida no coge, dice. Si, los pies están sotánicos. Si vos venís culiando a lo loco. Decile como culiajo a lo loco. Decile. Ah, ¿tenés video ya? ¿Tenés video? No, no, no. Pasá, subí la una. Subí la red, subí la red. Subílo como un reel, nero. Subílo como la foto de Torto, nos mostró tanto, nero. No, puede ser privada. Y tengo que bajar la resolución porque si no entra la de la coña. Ey, nero, ya no lo tenés más, Torto, como lo tenías. Salió a 10. No, no salió, no salió. Piquiada, trole, es mía. Pedieron salir en medio. Botudo. No me rata. Pedieron salir en medio, nero. Maté a rata. Ellos salió. No llaman la mano de Buda. La derecha. La derecha. Ya sé, tarado. Puedes mirar palacio. No, a la derecha. No, a la derecha. No, a la derecha. Puedes mirar palacio, después miré radar y quedamos. La chocobomb. Ah, negro. No más, nadie. Ay. Oh, oh. Será palacio atrás del humo? Esquina, esquina, esquina. Very nice. Vaya. Vaya a la suya de la choc.